Continuamos con Buenas Noticias, Guayaquil es la sede del Encuentro Regional de Grey Latam. Nuestra reportera Nelly Aguiar realizó un informe sobre los objetivos del business. Grey Group, líder a nivel mundial en marketing, publicidad y comunicaciones presente en 47 países, recientemente realizó la adquisición de la participación mayoritaria de Maruri Publicidad, empresa líder de comunicaciones integral en Ecuador. Aunque la adquisición mayoritaria se da en el 2016, Maruri ha tenido una asociación con Grey desde principios de 1990. Esta visita tuvo varios objetivos. El primero es reunir a todas las oficinas de Grey Latinoamérica para exponer una visión de proyecto y tratar de estimular e inspirar a todo el equipo para crecer como red. Y el segundo objetivo es celebrar el hecho que Maruri cumple 25 años y que Grey Global cumple 100 años. Son dos motivos que coinciden y por eso tenemos el honor de tener acá a los líderes globales de Grey para motivar a las otras oficinas de la región y para celebrar el aniversario de las dos empresas. Por su parte, Eduardo Maruri aseguró que las labores en su cargo cambiarán. Voy a tener acceso y responsabilidades de la región, pero mi foco y mi tiempo estará compartido con la operación de Ecuador. El presidente de Grey Group comentó por qué Ecuador y la agencia Maruri fueron las escogidas. Nosotros buscamos talento y personas que sean líderes y que tengan cualidades para crear productos. Empezamos a trabajar con Maruri desde hace cinco años atrás. Nosotros fuimos a estas dos personas talentosas, Eduardo y Cristín, pero también las cualidades del producto y su ambición creativa que es muy alta. Cuando el trabajo es bueno, es bueno en cualquier parte del mundo. Por su parte, Eduardo Maruri llevará su creatividad y talento de los productos a toda la región.